Estamos en la playa La Ensenada Con la gente El cabrino También se orina con el suelo El David que ya se va Y como ustedes pueden ver El sol que ya se fue Que pena Ya se fue el sol Y la playa que está más brava Gracias por ver el video